Hola amigos, yo soy Anderson Riverol y en esta ocasión vengo a hablarles sobre el estado del Japón, el país que más invierte en su producto interno bruto en investigación e innovación. Además que posee 24 premios Nobel, lo que nos convierte en la nación más laureada del mundo con estos reconocimientos. Japón es la segunda economía más importante de Asia y actualmente están trabajando en tres proyectos muy innovadores, lo que es la biometría, donde gracias al internet de las cosas, la robótica, la inteligencia artificial, se pueden reconocer características humanas y así se está aplicando este reconocimiento a aeropuertos desde hace algunos años, también en lo que respecta a la agricultura hidropónica para, a través de la inteligencia artificial, tener estos cultivos de forma más inteligente. Y por último, también está trabajando en la lucha contra la pandemia de COVID-19 a través de superordenadores que crean simulaciones y el estudio de la luz ultravioleta para eliminar el virus. Si quieres conocer más sobre este interesante país, te invitamos a descargar y leer el documento Japón y la innovación, una mirada histórica y social que construimos junto con la Fundación Ciudad Nuestral y la Alianza Somos Innovación.